Existen diversos tipos de decoraciones de uñas, pueden ser en las uñas de las manos, como también en la de los pies. Ha sido tanto la evolución de los decorados que ya hasta dibujos animados se pueden hacer. Las personas notaron que sus arreglos de uñas no eran los mejores ni los más llamativos, por eso hoy en día hacen cualquier cosa que pueda llamar la atención.